Al cumplirse cuatro días de protesta, no hay avances en la solución de demandas de los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia, señaló Alma Liz García Martínez, secretaria de conflictos de la sección 62 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, quien explicó que las mesas de negociación no han sido favorables para el movimiento que reclama pago de bonos, nivelación salarial y otorgamiento de basificación en el Poder Judicial. Seguimos igual, desgraciadamente no han podido llegar a un acuerdo, la mesa de negociación ayer quedó pendiente para el día de hoy, porque ayer dijo el secretario de Gobernación que iba a analizar unas cosas, nos dijo que todavía no tiene el dinero. Los inconformes actualmente se mantienen en los accesos de Ciudad Judicial en Chilpancingo. Este movimiento tiene el respaldo de 500 trabajadores basificados del SUSPEC y 2.000 empleados extraordinarios que trabajan en diferentes áreas del Tribunal Superior de Justicia. RTG Noticias, Felipe Zurita.